Ya sé chicos, les doy la bienvenida a la literatura. Oficialmente entonces estamos en literatura, perdón, qué literatura, es razonamiento verbal, perdón. Ven, Lía se ve bien, Luana, Sofía, Camila se ve bien. Camila, ¿lo logras ver? Sí se ve. Sí, sí se ve, perfecto. Ahora chicos, bienvenido entonces a Razonamiento Verbal, ¿verdad? Antes de comenzar con la clase en sí, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la comprensión lectora. Ahora yo les voy a preguntar, a ver, Anthony, a ver, el que tiene el audífono por favor lo apaga. Profesora, ¿qué me decía? A ver. A ver, Kelly, Valeria, perfecto. Recuerda que tiene que estar en silencio, ¿ya? Muy bien, perfecto. Anthony. Anthony, activa tu micrófono. Ya. Bien, perfecto. Anthony, este, viste aquel video, ¿verdad? El último que les envié sobre la comprensión lectora. Yo creo que vi, creo que vi el, me está hablando creo que la profesora de la lectura de los gallos sin plumas. No, 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 eso es literatura. Vamos a hablar del razonamiento verbal. Ah, el adjetivo. No, no, es gramática. Espérate un momentito. La última vez les envié, en razonamiento verbal, un video sobre la importancia de lo que era la comprensión lectora. ¿Verdad? Vamos a ver quién se acuerda de este pequeño video y por qué es importante la comprensión lectora para nosotros. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué es importante que yo tenga que tener comprensión lectora? ¿Y qué significa? Comprensión lectora. Yo, yo, yo. A ver, dime. Yo sé, profesora, la comprensión lectora sirve para, no sirve así porque ya como, ya, seguramente para aprender un libro, seguramente tengo que leer y ya está, no, profesora. La comprensión lectora sirve para leer, interactuar, desarrollar bien nuestro lenguaje, soltar nuestra lengua, aprender nuevos temas en los libros. Exactamente, muy bien, Anthony. A ver, Selene, ¿por qué es importante la comprensión lectora? A ver, lo que dijo Anthony es verdad. Sigue. A ver, no, creo que no te escuchamos. Es importante para comprender una lectura, saber escribir. Saber escribir, ¿verdad? Comprendemos. Sacar un resumen. También, sacar un resumen, exactamente. Si no comprendo lo que leo, ¿cómo saco un resumen, verdad? A ver, Christopher, dime. ¿Por qué es importante la lectura, Christopher? ¿Está escrito, Christopher? Creo que está teniendo un problema su audio, pero, ¿por qué es importante la lectura? ¿Mis? Para poder aprender a leer más y para poder escribir nuevas palabras. Para poder aprender a leer más y aprender a tener nuevas palabras también puede ser. A ver, dime. ¿Mis? Para mejorar el lenguaje. Para mejorar el lenguaje también. ¿Quién sirve para mejorar el lenguaje? También, todo lo correcto. A ver, Adrián, ¿qué nos puede decir entonces por qué es importante la comprensión lectora? Creo que Adrián no nos escucha. Bueno, no importa. Ahorita, Adrián, mientras acomode su audio, él nos va a... Yo también haré más preguntas. Mi internet se cortó. ¿Qué pasó? Me quedé paralizada un rato, pero ya regresé. Ya, perfecto. Ok, genial. Ahora, presten mucha atención, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estoy aquí, ¿me ven? Sí. Perfecto, genial. Ok, Adrián, lo que pasa es que a veces creo que tu audio no... Ahorita, de todas maneras, seguimos con las preguntas y te dejo participar, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que la importancia de la comprensión lectora para nosotros, como dicen ustedes, nos sirve entonces para aprender y desarrollar nuestro lenguaje. Para tener la capacidad de hacer un resumen, como dicen las compañeros, ¿verdad? Para buscar la idea principal, para buscar la idea secundaria, entender un texto. Como dice Anthony, no vamos a leer un libro así por leerlo, o un texto leerlo solamente porque nos mandaron a leerlo. No, sino comprenderlo, tener esa capacidad de análisis. ¿Y qué nos va a permitir a nosotros tener esa capacidad de análisis? Estudiar, ¿verdad? Conocer las palabras. ¿Cómo conozco yo esas palabras? A ver, Adrián... Adrián, creo que está teniendo problemas con su audio. Sí. A ver, te esperamos un momentito a ver si puedes. Entonces, ya, bueno, de todas maneras, sigue solucionando ahí, Adrián, el problema de tu audio para que sigas participando. Así que por eso no te preocupes, que vamos a tener... Entonces ya sabemos por qué es importante y todos ustedes, los que han respondido, tienen toda la razón. Es importante nosotros comprender lo que leemos, ¿verdad? De ir más allá de la lectura y cómo nosotros comprenderemos, bueno, con esos ejercicios prácticos que hacemos desde que estamos en primer grado, ¿verdad? Conociendo las letras, conociendo las palabras, conociendo todo lo que nosotros vamos a leer. Las palabras es importante conocerlas. Hoy voy a dedicarme a explicar un poco, a reforzar lo que ustedes ya saben, porque ustedes ya saben esto de la formación de las palabras. Pero antes de la formación de las palabras, vamos a leer un texto. A ver, quiero leer con ustedes este texto que dice, ¿Cómo repartió el diablo los males por el mundo? Uy, un texto. Así que ustedes me dirán, uy, mis, ese texto. Miedo, profesora. Sí, ¿verdad? Da miedo. Uy, a ver, dice así. Mis, como la... Mis, como la obra que mandaste el chuli cha, el chuli chaga... ¿Cómo se llama? El chuli chaki. El chuli chaki. El chuli chaki. El chuli chaki. El chinchai. Ah, como el chichai. A ver. A ver, todos en silencio, todos en silencio. Y vamos a escuchar entonces este pequeño texto. Porque es corto. Quiero que lo escuchen. Porque entonces hay una preguntita que dice esto. Todo el mundo... No, no lo van a copiar. Solamente van a escuchar. Escúchenlo. ¿Ya? Dice así. Voy a contarles. Y no olviden. Porque es una cosa que un cristiano debe tener bien presente. Esta historia que nosotros no olvidaremos jamás. Y que diremos a nuestros hijos. Escuche. Con encargo de que lo repitan a los suyos. Y así continúen transmitiéndola y nunca se pierdan. Esto ocurrió en un tiempo en el que el diablo salió a vender nadie por toda la tierra. Uy. El hombre ya había pecado y estaba condenado. Pero no había variedad de males. No había muchos. Entonces el diablo, en su costal al hombro, iba por todos los caminos de la tierra, vendiendo los males que llevaba el caquetado en su costal. Pues los había... ¿Los había qué? ¿Los había qué? A ver, Anthony. ¿Los había hecho polvo? Los había hecho polvo. ¿Y qué más? A ver, continúa Anthony leyendo. Le habían hecho polvo. Había polvos, es decir, males de estos colores. Ahí estaba la miseria y la enfermedad, de avaricia y el odio. Y la opulencia, que también es el mal, y la ambición, que es un mal también. Cuando no está de vida y aquí no había el mal que faltaba. Y entre esos había uno chiquito y con polvillo blanco, que era el desaliento. Entonces fíjense ustedes en lo que hizo el diablo. Todos los males los convirtió en polvos y los convirtió en polvos de colores. Había muchos males. Y había uno que era blanquito, muy chiquitito, ¿verdad? Llamado el desaliento. Y así, escuche bien, y así es que la gente iba a comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia. Y los que pensaban más, compraban opulencia y también ambición. Y todo era para hacerse mal entre los cristianos. Adriana, Nicole, continúa. Adriana, continúa. No, 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 no. Marciel, ¿puedes continuar? El diablo les vendía cobrándoles buen precio, pero al paquetito con polvito blanco lo miraban. Más nadie le hacía caso. ¿Qué es? Pues eso preguntaban por mera curiosidad. Y el diablo respondía en el desaliento. Y ellos decían, ese no es blanmal y no lo compraban. Y el diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad y por mero capricho alguno lo quería comprar, preguntaba, ¿cuánto? Y el diablo le respondía, ¡tanto! Y era pues un precio muy caro. Más caro que el de toditos los paquetes. Gabriela, Juan Plamarco, continúa. Y cuando de casualidad o por mero capricho alguno lo quería comparar, preguntaba cuánto y el diablo respondía. Tanto y era pues un precio muy caro. Más caro que el de toditos los paquetes. Y he aquí que la gente se reía diciendo, que por ese paquetito tan chico y que no era tan gran mal, no estaba bien que cobrara tanto insultado también a él. Insultando también al diablo, diciéndole que era muy diablo para querernos engañar así. Y entonces el diablo montaba en cólera, pero también se reía viendo cómo no pensaba la gente. Gael, continúa. Y es así, Gael. Y es así que vendió todos los males, pero nadie le quiso comprar aquel paquetito. Porque era chiquito. Y el desaliento no era gran mal. ¿Nos continúa? Continúa, continúa. Y el diablo decía, con este, con este todos, sin este ni uno. Y la gente más se reía, creyendo que el diablo se había vuelto sono. ¿Son, son? ¿Son, son? Son. ¿Ese? Y es aquí que solo quedó aquel paquetito por el que no daban ni un colo cobre. De Nilsson, continúa. Entonces el diablo, con más cólera todavía, y riéndose con la misma risa de un diablo, dijo, esta es la mía. Y echó al viento aquel polvo para que se fuera por todo el mundo. Desde entonces, todos los males fueron peores. Por ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los hombres. Lía, continúa. Basta con fijarse. Un poco nada más. Para darse cuenta que si el hombre es afortunado y poderoso, pero cae desalentado. Nada le contenta y se pierde en el vicio. Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde más rápido todavía. Adrián, te estimo. Así que, así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra. Pues, sin el desaliento, ningún mal podría pescar a un hombre. Es así como el desaliento... ¿Qué hemos hecho o qué podemos hacer? Pon silencio, pon silencio. Creo que no escuchamos muy bien la lectura. Dice, sí. Así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra. Pues, sí. El desaliento, ningún mal podría pescar a un hombre. Es así como el desaliento está en el mundo. Pero podemos vencerlo si contemplamos las cosas positivas que hemos hecho o que podemos hacer. Niños del mundo, que el desaliento no empañe nunca vuestro corazón. Presten atención. Esto lo escribió el autor Ciro Alegría, un autor peruano. Y aunque ustedes no lo crean, nos deja una gran experiencia. En el mundo hay muchos males. Muchos, muchos males. Pero ¿saben algo? El mal, el peor mal que hay en el mundo se llama el desaliento. No podemos permitir, presten atención, no podemos permitir que esto que está pasando en el mundo, que esta enfermedad nos tenga a nosotros mal. No, señor. Debemos vencer. Debemos tener aliento y seguir nuestro camino. Seguir bien, bien pagados y seguir estudiando más. Y me gustaría que ninguno de ustedes, ni a su papá, ni a ninguno, ¿verdad? Tenga ese desaliento y más bien lo podamos vencer. ¿Ok? Ahora. Muy bien. Voy a hacer una preguntita. Voy a hacer una preguntita, así que presten mucha atención. A ver, voy a preguntarle a Camila. Camila. A ver. Vamos a ver. Dice así. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? El diablo y los compradores. El polvito blanco o el diablo. El diablo y los males. ¿Quiénes serán los personajes? ¿Quién crees que son los personajes? El diablo y los compradores. El diablo y los compradores, ¿verdad? Ellos son los personajes de esta historia. Ahora. Vamos con... Kelly. Kelly Centeno. A ver, activa tu micrófono, Kelly. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Kelly. ¿Con qué finalidad los hombres compraban los males? Vamos a ver. ¿Para obtener riqueza? ¿Para hacerse mal entre ellos? ¿O porque estaban a buen precio? ¿Porque estaban a buen precio? A ver. Zahí, ¿tienes alguna respuesta diferente a esta? ¿Por qué los hombres... ¿Verdad? Zahí, ¿por qué los hombres compraban los males? Para obtener riqueza. Para hacer mal entre ellos. Para hacerse mal entre ellos. Vamos a recordarlo. Para hacerse mal entre ellos. O sea, compraban todo esto para... No puede ser, ¿verdad? Para eso era que compraban los males. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver... Valeria. Valeria Morboa. Activa tu micrófono, Valeria. Dice. La gente no compraba el desaliento. ¿Por qué? Pensaba que el diablo era muy diablo. No era grande. Era chiquito. Costaba muy caro y no era gran mal. ¿Cuánto crees que sea la respuesta? Valeria. Era chiquito, costaba caro y no era gran mal. Exactamente. Era chiquito, costaba caro y no era gran mal. Y por eso la gente no lo compraba. No le llamaba la atención, ¿verdad? A ver, Selene. Vamos con la última. Selene, activa. Dice sí. ¿Puedes activar? Ok, perfecto. Sí, mía. Dice, cuando el diablo esparció el desaliento, todos los males se hicieron peores. Hubieron muchas enfermedades. La gente se puso triste y se volvía a visión. A ver. Sí, todos los males se hicieron peores. Sí, señor. Todos los males se hicieron peores. Wow, ¿verdad? Qué historia. Es así que vamos a aprendernos todos de esta historia. Que si es verdad, existen muchos males en el mundo, pero nosotros tenemos que vencernos. Y no debemos, escuche bien, no debemos llevarnos por el desaliento. Seamos fuertes. Yo les insto a todos ustedes, ¿verdad? Que más bien ustedes den aliento a sus padres por lo que estamos pasando, por la situación que estamos pasando. Y sigamos fuerte adelante. Que luego cuando lleguemos al colegio, chicos, vamos a contar todas nuestras bellas historias de lo que hemos pasado en este proceso de pandemia. Ahora sí. Así entra este pequeño. Una pregunta. Sí, vamos. Sí, una pregunta. ¿Ele? Lo que... ¿Las preguntas se copian? No, 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 no. Eso lo van a tener ustedes en Cubicol, ¿ok? Lo van a tener ustedes en Cubicol. Lo que... Este es un repaso de comprensión lectora, chicos, ¿ya? Vamos ahora a entrar a lo que es la clase en sí. Vamos a ver una nueva clase. ¿Por qué la comprensión lectora primera? Porque es un repaso ya de lo que hemos dicho y lo que les dejé allá y quería saber alguna lectura. En cada inicio de clase vamos a tratar de que ustedes lean porque también quiero evaluarles su lectura. ¿Ok? Lo que leyeron hoy los felicitos leen muy bien. Ahora, presten mucha atención. Hoy vamos a hablar, chicos, sobre el mecanismo de formación de palabras. Para nosotros poder entender, fíjense ustedes, para nosotros poder entender todo lo que acabamos de leer, nosotros necesitamos conocer cómo se llaman estas palabras y cómo se forman, ¿ya? Cada una de estas palabras tienen una función. Cada una de estas palabras, ¿verdad? Tienen una formación y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? El propósito de nuestra sesión es estudiar los procesos de formación de la palabra como recurso para crear nuevas palabras agregándoles nuevos significados, incrementando, ¿ok? Nuestro vocabulario. Vamos a recordar que el razonamiento, el razonamiento verbal, vamos a ver todo lo que son las palabras, cómo las podemos utilizar y para qué funciona todo esto, ¿por qué? Vamos a mejorar nuestro vocabulario y nuestra comprensión. ¿Y dónde está nuestra comprensión? Aquí, en nuestra mente, ¿ya? Observa esto. Quiero que, quiero que observes, ¿ya? Dice así. Estructura de la palabra. La palabra tiene unas partes mínimas con sentido llamados morfema. ¿Qué es eso de morfema? Esto lo tenemos que aprender hoy, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes ya se lo sabe y lo vamos a utilizar en muchas otras clases. ¿Qué es? Chicos, hay uno que tiene el... Deben poner el mute, por favor, todo, porque se escucha algo detrás de ustedes. Ya. Ok. Entonces, presten mucha atención, ¿ya? Miren lo que dice aquí. Dice noticiero. Esta palabra, noticiero, está formada por un morfema que se llama prefijo, ¿verdad? Y tele, ¿verdad? Tele, noticiero. Tele significa distancia, ¿verdad? No significa nota. Y ciero es una idea de género o número. Solamente quiero que observen porque esto lo vamos a explicar. Ahora, tele, ¿verdad? Es un morfema que es un prefijo. ¿Y qué es un morfema? A ver, ya vamos a ver entonces qué es un morfema. ¿Observaron bien, verdad? Díganse bien. Escuchen. Todas las palabras que nosotros acabamos de leer en el contexto, ¿verdad? Significa que cada palabra es un fonema o un conjunto de fonemas dotados de significado. ¿Qué es eso de fonema, verdad? Y qué es eso de significado. Esos fonemas son aquellas letras que conforman nuestra palabra. Y la palabra está conformada por lexemas y morfemas derivativos. Uy, Lisi, ahora nos puso difícil. ¿Cómo es eso? Bien. ¿Qué es un lexema? Miren, es la raíz o parte de la palabra dotada con significado. Este lexema que está aquí, ¿verdad? Que es el que nosotros llamamos raíz, es el que nos va a permitir a nosotros añadirle más morfemas para crear nuevas palabras. ¿Y dónde utilizamos nosotros esto? Nos va a permitir a nosotros crear la familia de palabras. ¿Se acuerda cuando vimos la familia de palabras? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es un morfema derivativo? Son los afismos. Es una partícula que se coloca detrás o delante del lexema que lo modifica. Presta atención. ¿Qué es un lexema? Es la raíz. Es un lexema, la raíz de mi palabra. Y esa raíz... No la veo en la pantalla. ¿No la ves? No, Miss. ¿La ves? Sí se ve. A ver. ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, Miss. Sí se ve, Miss. Sí se ve. A ver qué pasó, porque no ven la pantalla. Porque los demás chicos sí la ven. No, Miss, compártelo de nuevo. Sí se ve. Miss, compártelo de nuevo. Sí se ve. Lo malo que... Puede ver. Pero sí se ve. Vamos a compartir de nuevo a petición de los demás, ¿ya? Salimos aquí y vamos a volver a compartir para que no haya ningún problema y todos puedan ver la pantalla. ¿Qué? Ahora sí se ve, Miss. Ahora sí se ve, Miss. ¿Ahora sí la ven? Sí, Miss. Perfecto. ¿Los demás la ven? ¿Gael la ven? ¿Gael? Sí, Miss, la veo. ¿Pi? Yo sí la veo. Genial. Yo sí la veo. Yo veo. Sí se ve, Miss. Perfecto. Gracias. Muy bien. Selena ya está resuelto. Ya la ve. Lo importante es que todos lo podamos ver, ¿ok? Ahora, presten atención, entonces nuestra palabra, ¿verdad? Va a estar formada por lexema y va a estar formada por morfema derivativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un lexema? Es la raíz, ¿ya? Es la raíz, es la que no se mueve. Es la que me va a permitir entonces a mí hacer otro tipo de palabra, ¿ya? Y luego tenemos el morfema derivativo. ¿Cuál es este morfema derivativo? Son esas partículas que se colocan delante y detrás del lexema. ¿Cuál es el lexema entonces? La raíz. Fíjense ustedes cómo se llaman estos morfemas. Se llaman prefijos y sufijos, que ustedes ya lo conocen. Vamos a profundizar. ¿Qué es un prefijo? Es un grupo de letras, presten atención, que va al inicio de la palabra. Para crear otra palabra con nuevo significado. ¿Y cuáles son los sufijos? Es un grupo de letras que se agregan ¿a dónde? Al final, ¿verdad? De cada palabra para modificar su significado. Vamos a ver. Este ejemplo dice así. Miren, lexema, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el prefijo? Dijimos que son las palabras que van delante de nuestro lexema. Y el sufijo es el que va después, ¿verdad? Fíjense aquí en el supermercado. Mira cómo está unido el supermercado. El prefijo es el que está delante, ¿verdad? Super. Entonces, nuestro lexema es el mer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de mercado yo puedo hacer mercadito, mercaducho, ¿ya? Y puedo formar una palabra. Ahora, ¿cuál es mi sufijo? El que va después de mi palabra. Y con el prefijo, el lexema y el sufijo, yo puedo crear muchas palabras. Ahora, ¿mis, pueden haber palabras que no tienen lexema? Vamos a ver y tú misma me vas a responder esa pregunta al final, ¿ok? Preste atención. Dice así. El proceso de formación de las palabras, ¿verdad? Son recursos, escuche, que nos va a permitir a nosotros que crear nuevas palabras y darles nuevos significados a estas palabras. Y hay dos formas, presten atención, dos formas comunes. Hay muchas formas de hacer las palabras, pero vamos a ver los procesos más comunes que existen. ¿Qué se llaman? Composición y derivación. Ahora, ¿qué es la composición? Escuche bien, dice, procedimiento que consiste en la unión de dos lexemas, ¿verdad? Para formar una nueva palabra. ¿Cómo será eso? Si yo digo que el lexema es la raíz, ¿verdad? De mi palabra, es la que nunca cambia, es la que está allí. No va a cambiar, entonces yo tengo dos lexemas. Entonces, si voy a hacer una palabra, voy a formar una palabra con composición, entonces vamos a buscar dos palabras, dos lexemas, ¿verdad? Por ejemplo, corta uña, ¿verdad? Corta uña. Tenemos ante y tenemos ojo, ¿verdad? Ante ojo. De todas maneras, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a seguir, porque hay más ejemplos para que ustedes lo entiendan mejor. Luego tengo entonces la derivación. Un proceso de derivación. Dice, este proceso, ¿verdad? Se da cuando la raíz se le agrega un morfema que contiene ideas diferentes. Ahora les voy a preguntar yo a ustedes, ¿cuáles son esos morfemas que se agregan a las palabras para convertirlas en nuevas palabras? ¿Cómo se llaman esos morfemas? A ver, ¿quién se acuerda? Lo acabo de decir. ¿Cómo se llaman esos morfemas? ¿Te acuerdas? Prefijo, sufijo. ¡Perfecto! Fijo, sí, prefijo. Muy bien. Ahora, vamos aquí a profundizar un poquito entonces con estas dos formas de formación de las palabras. Dice tú, composición. Entonces dice, es la unión de dos o más raíces para formar una nueva palabra. ¿Ya? Raíz más raíz. ¿Qué significa eso? Como les estaba diciendo ahorita. ¿Cómo formamos una palabra por composición? Fíjense aquí. El sustantivo boca, ¿verdad? Con el sustantivo calle, ellas dos me van a dar una palabra nueva, ¿verdad? Boca, calle. Ahora, si yo tengo el adjetivo agrio y el adjetivo dulce, me va a crear ellas dos juntas una palabra nueva. ¿Cuál? Agridulce. Ustedes han comido un pollo agrio dulce, sabroso, ¿verdad? Es genial. Entonces, por composición tenemos raíz más raíz. ¿Ya? Tenemos dos palabras que juntas se nos forma una sola con un significado. ¿Ya? Ahora, existen estos diversos tipos. Fíjense ustedes. Miren acá. ¿Cómo puedo yo hacer una palabra por composición? La unión de dos nombres. ¿Ya? Latino, americano. Latino, americano. ¿Cierto? Hoja y lata. Hoja, lata. También puedo formar así, miren. Con nombre y un adjetivo. ¿Ya? Peli, de pelo, ¿verdad? Y el adjetivo rojo. Cuando hay un chico o una chica que tienen el cabello así como rojo, ¿cómo le decimos? Uy, pelirrojo. Ay, mire ese pelirrojo, qué bello. Ok. Y luego tenemos aquí también el boqui, ¿verdad? De boca a pie abierto. Boqui abierto. Ay, que de boca abierto con esta clase, no entendimos. Ok. Luego tenemos otra forma de formar palabras. Miren, un verbo más un nombre corta fuego. ¿Ya? El verbo cortar y el sustantivo fuego, ¿ah? Corta fuego. Abre lata. El verbo abrir, ¿ya? Abre lata. Rompe cabeza. ¿Ya? O términos con los guiones, ¿verdad? Que están separados por un guión, dice, físico-químico. Ay, el profesor es un físico-químico. Es decir, que sabe física y sabe química. Ahora, teórico-práctico. Lo podemos también observar en el contexto de... El examen, ¿verdad? Uy, el examen viene teoría y viene práctica. No, el examen fue teórico-práctico, ¿verdad? Ahora, palabras aisladas. Juntas quieren decir otra cosa. Por ejemplo, tinta china. ¿Verdad? La tinta china es la que usamos para los bolígrafos. Pez espada. Son dos palabras separadas, pero que son un solo nombre. ¿Vieron? ¿Cómo podemos entonces nosotros formar una palabra por composición? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Bien? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, vamos. ¿Tienes preguntas, Toni? Sí, profesora. Tengo una preguntita. Siga. Pero, profesora, o sea, de la clase de hoy que estamos aprendiendo, estamos acá, estamos separando las palabras, por ejemplo, de un nombre y un adverbio, y con esas dos de cada mitad las unimos. Y realizamos, informamos. Una palabra. Una palabra. Estamos aprendiendo cómo nosotros podemos formar una palabra. Y decimos que tenemos ahorita las dos formas más importantes, o más usadas, digamos, más usadas, porque hay otras formas de formar palabras que luego yo les voy a enseñar. Pero las más usadas, las formas de separar, de nosotros, ¿verdad? Formar las palabras es una por composición y la otra es por derivación. No, disculpen, chicos. Mis, ¿esta clase va a estar en el cubicón? Claro, mi vida, esto va a estar en el cubicón. Ahora, preste atención. Con derivación, chicos. Ya sabemos entonces cómo nosotros formamos una palabra por composición, ¿ya? Por composición son dos, ¿verdad? Dos raíces, dos lexemas que juntas me forman una. ¿Ok? Ahora, vamos con derivación. Esa derivación, dice, es la adición de un afijo a la raíz de una palabra para formar una nueva palabra. ¿Y qué son esos afijos? ¿Cuáles son esas palabras que me van a permitir a mí, ¿verdad? Formar otra palabra son los sufijos y los prefijos, ¿ya? Ahora, fíjense aquí. La raíz que nosotros conocemos como raíz se llama nuestro lexema, ¿ya? Lexema, apréndanse esto. Lexema es la raíz de la palabra. Y los morfemas derivativos tenemos los sufijos y tenemos los prefijos, ¿ya? Entonces tenemos dos formas de formar la palabra. Una por composición y la otra por derivación, ¿ya? Ahora, dice, miren acá, miren los casos, algunos casos, o morfemas derivativos. Miren, los prefijos ya nosotros sabemos entonces que se colocan, ¿dónde? Antes de la raíz, ¿verdad? A ver, miren, ante, ¿verdad? Ante, el prefijo ante, que va delante, ¿ya? Nosotros podemos colocarlo, por ejemplo, en el sustantivo sala y colocamos el prefijo ante y formamos una nueva palabra. ¿Cómo se llama? Ante sala, ¿ya? Antenombre. Por ejemplo, el prefijo bi, ¿verdad? Que lo colocamos entonces, ¿dónde? Delante de la palabra. ¿Qué significa el prefijo bi? Significa dos, ¿verdad? Significa doble. Por ejemplo, bisílaba. ¿Qué significa eso de bisílaba? Que tiene dos sílabas. O bicolor. ¿Qué significa el bicolor? Ustedes todos tienen un bicolor en casa, ¿verdad? ¿Cuál es el bicolor? El que normalmente trae un color aquí y un color aquí. ¿Vieron? Entonces, luego tenemos el sub, ¿verdad? Ese prefijo sub lo colocamos delante de la palabra, ¿verdad? Que significa bajo. Y formamos otro, ¿verdad? Subterráneo, submarino, subteniente. ¿Ya? Luego tenemos el prefijo multi, que es de mucho, ¿verdad? De numeroso. Entonces, ¿qué significa si lo colocamos delante de la palabra? Significa numeroso y formamos otro tipo de palabras. Por ejemplo, multicolor, ¿verdad? Ahora, vamos con los sufijos. ¿Ya? Vamos con los sufijos. ¿Cuáles son los sufijos? Lo que se coloca después de la raíz. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Vamos a ver. Boro. ¿Qué significa? Que come. Miren acá. Carnívoro. ¿Se acuerdan de esta palabra? Carnívoro. Fobia. ¿Qué significa temor? Hidrofobia. Aracnofobia. ¿Qué otra palabra con fobia? A ver. Itis. Inflamación de hepatitis. Céfalo. Significa cabeza. Hidrocéfalo. Un momento. Listo. Entonces, estos son algunos ejemplos que nosotros podemos ver cómo el sufijo y el prefijo me crean, entonces, una nueva palabra. Ahora, ¿cuáles son las dos formas más importantes que nosotros tenemos para formar una palabra? Tenemos por composición y tenemos por derivación. Cuando nosotros, entonces, hacemos una palabra o formamos una palabra por derivación, cuando le colocamos prefijos o sufijos en nuestro lexema, así que ya sabemos qué es raíz, ¿ya? Miren el proceso de derivación. Fíjense acá. Y ese leño, ahorita me vas a responder tú misma la pregunta. No se me ha olvidado todavía. Miren. Proceso de derivación. Prefijación. ¿Qué significa prefijo? Antes. Miren. Nuestra raíz es poner. Si nosotros le colocamos estos sufijos delante de la palabra, miren todas las palabras que nosotros podemos formar, componer. Miren. Anteponer, componer, disponer, imponer, posponer, proponer, reponer, suponer. ¿Ustedes se imaginan todas las palabras que nosotros podemos formar solamente con esta raíz? Todas estas. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras podemos formar con esta raíz, colocándole todos estos prefijos. A ver, chicos. ¿Alguien tiene el... Apaguen, por favor, para que escuchemos. Gracias. Luego tenemos entonces, mira, por sufijación. Presten atención. Miren. La raíz can. ¿Verdad? Miren todas las palabras que podemos formar colocándole todos los sufijos. Miren. Carrera. Carreta. Carrete. Carril. Carrito. Carrosa. Carruaje. Guau. Miren. Miren. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho palabras con esta sola raíz y colocándole en los sufijos podemos formar por sufijación. ¿Verdad? Y hay palabras que le colocamos los dos. Le colocamos prefijo y también le colocamos sufijo. Miren. Observen, miren. Desagradable. Miren cómo está formada la palabra desagradable. El prefijo D es la raíz acre. ¿Por qué la raíz? Porque la raíz nunca cambia, chicos. La raíz es la que está en nuestra palabra. ¿Verdad? De allí, de esta raíz van a formarse todas las demás palabras. No existe una palabra que no tenga la raíz. ¿Ya? Fíjense ustedes. Miren. Vamos a quitar el sufijo. ¿Ya? No le coloquemos el sufijo. Ahora, miren. ¿Qué otra palabra yo puedo formar con agra que no sea agradable? ¿Agradecido? Agradecido. Muy bien, Maciel. Agradecido. Miren aquí. Higién. Higiénico. Antihigiénico. Nación. Nacional. Internacional. Estas palabras, fíjense ustedes, están formadas con prefijos y sufijos juntos. Cuando nada más tenemos prefijos, se llama prefijación. Cuando solamente tiene sufijo, raíz y sufijo, se llama sufijación. Pero cuando tiene los dos, entonces se llama proceso de derivación con prefijos y sufijo. ¿Ok? ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Hasta aquí? Creo que no. Ok. ¿Esta clase se va a copiar en el cuaderno? ¿Todo? No, yo se la voy a colocar en Cubicol. ¿Ya? Pero usted va a mandar la clase a la que vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿no? Sí, sí. Esta, esta que está aquí, es la que van a poner ustedes para que puedan resolver los energías, ¿ya? Igual, el video y todo esto, yo se lo voy a enviar a Cubicol para que todos los que le... Mis, ¿y la tarea que vas a subir en Cubicol se va a hacer en Word? Ay, ustedes quieren hacer todo fácil, ¿verdad? Ahorita hablamos con respecto a eso, ¿ya? Un momentito, que no hemos terminado. A ver, presten atención. Vamos a repasar entonces un ratito aquí, ¿ya? A ver, Luciana, antes de hacer nuestro repaso, ¿tienes una pregunta que hacer? Mis, de la lectura que habíamos leído del Diablo también se copia en el cuaderno. Eso no, eso no, eso solamente era para que iniciáramos y quería observar algo, pero eso no lo van a copiar, ¿ya? Sí, a mí. Ok, pero con respecto a la clase, antes de que hagamos este pequeño, aquí de paso quiero saber si alguien tiene una pregunta. Mis. Díganme. Nada. A ver, ustedes, a ver, voy a preguntar, a ver, Kimi, una pregunta. Kimi. Kimi. A ver, Kimi. ¿Cuáles son los dos procesos más importantes de la formación de la palabra? La, ¿cómo se llama? El adjetivo y la raíz. A ver, vamos a ver, Diego. Diego. A ver, Kimi, silencio, ¿qué? A ver, Diego. Simis. Ajá, ¿cuáles son los dos procesos de formación de la palabra? A ver. Léxena, léxema. Los dos procesos de formación, Maciel. A ver, Maciel, ¿cuáles son los dos procesos? Composición y derivación. Muy bien, Maciel. Por composición y por derivación. Tenemos los, mire, a ver, quiero que me escuchen. Tenemos dos procesos importantes de la formación de palabras. Tenemos la composición y tenemos la derivación. Cuando nosotros entonces formamos una palabra por composición, ¿cuáles son los dos lexemas? Mis raíces. Es decir, dos palabras complejas. Este es por composición. Es así cuando nosotros nos enseñaron a hacer las palabras compuestas, ¿se acuerdan? Eran dos palabras que juntas hacían una cosa. A ver, eso es en las cosas y uno. A ver, luego tenemos el proceso de derivación. ¿Cuál es el proceso de derivación? Esa es, ¿verdad? Y no se le escucha bien. Dime, Maciel. ¿Prefijo y sufijo? Exactamente. Por proceso de derivación. Entonces, el sufijo y el prefijo nos va a permitir añadir. Estas son dos partículas que se añaden a nuestra raíz y creamos nuevas palabras. A ver, yo te quiero preguntar, Celene. Celene, respóndeme la pregunta que tú misma me hiciste. ¿Puede haber una palabra sin raíz? ¿Qué me dices tú? Que sí. ¿Que puede haber una palabra sin raíz? ¿Tú crees? Que sí. Que, a ver. Gael. ¿Puede haber una palabra sin raíz? ¿Sin lexema? No. No, ¿verdad? No, ¿saben por qué? Porque a partir de mi lexema, de mi raíz, es que yo voy a formar entonces todas las demás palabras. Esas partículas que se llaman morfemas, son las que me van a permitir entonces a mí crear mis nuevas palabras. ¿Ya? No voy a hablar. Ahora, escuchen bien. No voy a hablar. Fíjate. ¿Alguien me habló? No fue Camila, creo. Ok. Camila fue. No se escucha, no se escucha muy bien. Ok, presten atención. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de que, antes de que nos vamos. Mira lo que dice aquí. Palabra, escúchame, es un fonema, un conjunto de fonemas dotados de significado. O sea, todas las palabras que nosotros utilizamos tienen un significado y tienen un nombre. ¿Se acuerdan cuando vimos el sustantivo? El sustantivo que nosotros utilizamos para nombrar las cosas. Todas las palabras tienen un significado. ¿Y dónde conseguimos nosotros el significado de las palabras? En el diccionario, ¿verdad? Ahora, todas las palabras tienen un significado. Y presten atención, los procesos de formación de palabras son recursos que nos permiten a nosotros que crear nuevas palabras con nuevo significado. Es decir, que esta formación de palabras me va a permitir a mí ampliar mi vocabulario, lo que yo puedo utilizar. Nuestro castellano, nuestro español, es muy rico, chicos, tiene demasiadas palabras. Y nosotros necesitamos conocerlas para poderlas utilizar y tener un mejor lenguaje. ¿Ya? Ahora, los procesos de formación de palabras, ¿verdad? Ya sabemos entonces que los más comunes son por prefijación y por derivación. ¿Ok? Esos son los más comunes. ¿Cuáles son los de prefijación? Los que le colocamos el prefijo delante. ¿Ya? Y es por composición. ¿Oyeron? Por composición y derivación. Aquí es composición. ¿Ok? Por composición y por derivación. ¿Cuál es el proceso de composición? Cuando colocamos dos palabras, dos lexemas juntas y hacemos una. Boca calle, rompecabeza, aprelata, limpia para brisas. ¿Ya? Hay muchas palabras compuestas. Y luego entonces tenemos las palabras por derivación, que son aquellas que nos permiten, ¿verdad? Formar nuevas palabras con nuestras partículas. ¿Y cuáles son las partículas? Los prefijos y los prefijos. Fijos. ¿Bien? ¿Bien? A ver. Voy a dejar de compartir el respeto y uno de ustedes tiene que verlo. Ahora sí los veo a todos. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? A ver, ¿hay alguien que tiene el... Mis escala tengo todo anotado. Ok, perfecto. Genial. Hermoso, sí, sí. Ahora, a ver, entonces, rapidito. Adrián. Adrián. Sí, mis. ¿Cuáles son las formas de formación de palabras más comunes? Con... 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 Derivados. ¿Cuáles? Con dos, las más comunes, porque hay más, ¿no? Hoy aprendimos dos. Por... Derivados. Ya, por derivación, ya. Y... Por... ¿Y la otra? Composición. Por composición, muy bien. A ver, Astrid. Astrid. La palabra formada por derivación. ¿Cómo formo yo una palabra por derivación? ¿Qué me permite formar una palabra por derivación? Astrid. Mis. Astrid, creo que no me escucha. Mis. Mis. Dime, ahora sí. ¿El sufijo y el prefijo? El sufijo y el prefijo. Muy bien. Así es. El sufijo y el prefijo nos permiten entonces nosotros formar nuestras palabras por derivación. Ahora, Emily, ¿tienes alguna pregunta o está claras ahorita? Emily Rojas. Riojas, perdón. Emily, ¿todo bien? Si tienen alguna pregunta, háganla ahorita antes de que se nos acabe la hoja. Entonces, ya sabemos ya cómo nosotros podemos formar nuestras palabras, ¿verdad? Podemos formar nuestras palabras de dos formas muy importantes. Por derivación y por composición. Sabemos cuál es la importancia de la comprensión lectora. Yo quiero que ustedes sepan esto porque a la hora que yo les vaya a preguntar que ustedes lo saben. Yo les voy a dejar a ustedes unos clases de ejercicios en cubicol para que los realicen, ¿ya? Estos ejercicios les van a permitir a ustedes reforzar un poco más lo que es la clase, ¿ya? Miren, déjenme decirles que hay más formas de formación de palabras, ¿ya? De cómo nosotros podemos componer una palabra. Pero las más importantes o las más conocidas en este momento son por composición y por derivación. Y ya nosotros sabemos cómo formamos entonces una palabra por composición y una palabra por derivación, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de que nos vamos, chicos? ¿Mis, no es mi tarea? Sí, les voy a dejar un ejercicio, ¿ya? No, Camila dice que no, no es mi tarea. ¿Saben algo, chicos? Entonces ya saben, le damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí juntitos otra vez y aprender algo nuevo. Practiquen mucho en casita. No se preocupen, ustedes descansen el fin de semana y el lunes se meten en cubicol y realizan su tarea. No se preocupen, ¿oyer? Háganlo con calma, no se estresen, ¿ya? Descansen el fin de semana y el lunes dice, mamá, voy a hacer la tarea. Lo único malo es que se les acumula un poco la tarea. Pero bueno, ustedes lo hacen con calma, ¿sí? Entonces ya saben, chicos, nos vemos en la próxima clase. Se portan bien, se cuidan. Saludos a sus mamitas que hacen un gran esfuerzo en casita, ¿verdad? Haciendo unas tareas con ustedes. ¿Puedo hacer la tarea? Ya compartiendo con ustedes las clases. Listo. Ahora sí, si no hay más preguntas, entonces chicos, estamos despedidos. Nos vemos en la próxima clase. Se nos vemos pronto y ya saben, peace, 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 peace Chao.